Seguimos con senadores que defendieron a capa y espada el reajuste aplicado a su salario que lo eleva de 250 a 320 mil pesos. Sin embargo, la Cámara de Diputados todavía no indexa los salarios de sus legisladores. Rentería Montero está con nosotros en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Rentería, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Legisladores señalaron que con la disposición se da cumplimiento a la ley 115-13. El Senado de la República había esperado tres años para aplicar la indexación del sueldo de sus 32 congresistas. Por lo que se entiende que la medida no tiene nada pecaminoso. Consultado el organismo correspondiente del Estado, que es el Ministerio de Administración Pública, se acordó que nosotros íbamos a ganar el 80% de lo que gane el presidente o la presidenta del Senado. Es decir, no somos nosotros que no hemos montado sueldo. Hemos ajustado la ley. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha retenido hasta el momento la aplicación de la ley 105-13 sobre indexación salarial, lo que le genera quejas a la presidenta del órgano legislativo, Lucía Medina, entre diputados. La Cámara de Diputados todavía no se ha pronunciado al respecto de lo que la ley manda. Esto no es un asunto personal, es un asunto que lo manda la ley y que tiene que hacerlo la presidenta por ley de la Cámara de Diputados. Desde la bancada opositora del PRM se favorece el reajuste salarial, pero que por igual abarque otros sectores públicos. Y que se pague lo justo. Si hay una ley, que sea, perdón, que se aplique lo que tiene que ver con la ley, pero que haya, que se tomen en cuenta todos los sectores, no solo un sector. El artículo 12 de la citada ley dispone que el vicepresidente o vicepresidenta de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, devengarán 375 mil pesos cada mes. De aplicarse la referida legislación, los diputados verían incrementado su salario de 175 a 300 mil pesos. Con esta información, retorno al estudio. Rettería, muchas gracias por tu reporte.